La segunda carrera Bien clara A dos cuerpos y medio el 3, Lehmann Girl A tres cuartos de cuerpo por dentro el 2, Etiquetera A cuatro cuerpos y medio por el lado exterior lo viene haciendo el 9, Inner Winner El 8, Arma Secreta Enseña el camino con cuerpo de ventaja Lo persigue por dentro el 1, Napolitana Va al segundo puesto por el lado exterior el 5, Bien Clara A cuatro cuerpos y medio a la cuarta ubicación el 6, Chulaitia Dos cuerpos y medio por dentro el 2, Etiquetera A un cuerpo y cuarto por el lado exterior gana terreno el número 9, Inner Winner Tres cuerpos y cuarto en el medio castigando el 3, Lehmann Girl Comienzan a volcar el codo los de la segunda Ya están en la recta final El 8, Arma Secreta Intenta la disparada con varios cuerpos de ventaja Lo persigue por el lado exterior ganando terreno el 9, Inner Winner A un cuerpo y medio por dentro el 5, Bien Clara 120 metros para el disco El 8, Arma Secreta Se va a imponer de principio a fin Estirando varios cuerpos de ventaja Y cruzar en el disco ¡Gracias! Gracias.